Uy, Ultra y le hablan Uy, te dijo pendejo Ooooo La tiene chica Eso no decía anoche Pero eso no decía anoche Eso no te decía cero mod ¿Por qué cero mod? Porque el dijo que la tiene chica No, el dijo lo contrario pendejo Ya no se ni que pedo están diciendo, pero ya no mas esperemos que llegue aquí, de ahí arriba De ahí arriba, acá A la madre que pedo vi que algo voló ahí O mira, allá dice like Denle like al video, mira, allá dice Allá dice like, 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 like Ah, si son ustedes, puta la wea Si no, pero tú dale, tú dale, caminale Son banderas we Eso te salió chileno, eso fue chileno ¿Por qué dijiste eso en chileno? Si somos bilingües todos No, dijiste puta la wea Vas a caer Vas a morir y vas a caer otra vez ahí abajo Y luego ya se pone aquí Y empezamos el video Ya, vamos, adiós Ichi, ¿por qué tú te has veneno? No toques veneno wey No, perro, respawneo No, pues vete al lado donde no hay veneno Ya, 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 ya Que no, que respawneo en el veneno Por eso, pues vete a una bandera que no esté en el veneno wey Bienvenidos gente, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video de Poncho Rex Estoy aquí con Ichi Warenha Ultra Tiro Loco Y por allá está Zero Mods Que anda pendejeando Y pues vamos a empezar a correrla Ah, que bonito Porque se nos hace tarde Estás comiendo todavía Ah, la madre No, esa canción que decías Siempre está en este juego wey No, no de copia Como que es original Como que es original del juego Como que es original del juego Adiós pendejo Vamos, vamos Que me muero Bendiga el modi que está ahí en su puerta Vamos, señores Vamos, que me caigo No, casi llego Panfilo Vemos, Zero Mod Que es que tiene que ver Panfilo Gol Mucho, acéptalo Soy malo, soy malo en este juego Lo acepto Muy bien Nooo Me van a dar camote aquí Ay, no Casi agarro veneno Bueno, vamos ¿Por qué? ¿Por qué tienen que poner esa música? Ah, hay una forma para quitarla Espérate Ahorita la quito Nomás de que me Pase estos brincolines Yo te dije que esa música iba a molestar Ya sé cómo, pero Espérate Comando arroba micrón 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 Ahí está, ya lo muteé Le dan esc Y luego este Le sale ahí el volumen Y lo mutean si quieren Uy, gracias Uy, gracias Si no es real ¿Yo qué? ¿Yo con quién soy? Con Ichi O con cero Ponchichi Ponchichi Espérate, espérate ¿Quién va de primera? Poncho, ¿cierto? Creo ¿Yo? Yo Ahí wey, casi muero Yo ya gané Puta mierda Y llegué, perfecto Aquí viene lo Ah bueno, no tiene veneno Esto no está tan difícil Que digamos No, sí tiene Pero en las En las En las En unas partes muy pequeñas Uy Algo que te marea Y te llena Algo que te marea ¿Qué interesante es eso? Parece que Poncho sabe No, yo no sé Lo que te marea Y te llena es una gordita Mira, que sí ¿Te marea por qué? Porque Está pesada Y te mareas Y te llena por? Por amor No, hijo de puta Córrele Córrele Llegas, llegas, llegas Sí, llegas, llegas ¡Eso! Llegué Poder perruno Es que Si es mejor irse Lento wey Váyanse lentos Váyanse lentos Y no nos alcancen Oye, no lo llegué Ya voy por la rey alta del otro lado Bueno Ahorita te vas a encontrar algo más difícil Yo me paro en la K de like Dejen su like A este nivel voy a poner Puta mierda ¡Ya te puso el titulo! ¡Listo! ¡Listo! Ultra hijo de su madre Así se va a llamar Así se va a llamar O gano más suscriptores, no importa Ahí dice Ichi Ahí dice Ichi No, no, mejor Ichi Jajaja Ichi Adiós pendejo Mira como se cae Jajaja No, yo ya descubrí el secreto Salta puto Salta Llegué Perfecto Pues al parecer El que va en primer lugar es cero mods, no? No No, tú Yo No, yo te he visto adelante Tiene hack Tiene hack Es el Es el Ah, ya vi lo que dijiste Que parecen así como Que dan vueltas Ichi ¿No te gustaría tomar una tacita de este? Yo creo que vamos a estar un buen rato Jajajaja Míralo, míralo, míralo No, hijo de puta ¿Veas que si esta trolleado? No, 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 el saltito No, llegué a la mendiga bandera, güey Es que cuando se te pone el revés Pa' que brinques del otro lado Adiós pendejo Llegué Llegué, llegué No, me morí de nuevo Arrí a la bandera Ya te voy a trollear Adiós pendejo Si llegaste Ay no, en la cajete otra vez Y el Ichi se enoja No pasa nada Adiós pendejo No, estoy calmado Suscríbanse al canal de Ichi Para que no se enoje Je Y dice si estoy enojado No Lol, me da como tipo lag Ay no, hijo de puta Pero si llegas, si llegas, si llegas, si llegas, si llegas, si llegas, eso Vamos, vamos, te da lag, que cosa A ver si Muere, muere Ichi Muere Es como que se me bajan todos los pinches fracos No No Puta Puta Si No, me mendigo, revoltijo esto Que están dando vueltas, esta difícil Esta difícil, chif Guarinija, creo que le golpeo la computadora y se fue O se le apagó, la rompió Si, pues no viste que le pegó, no oíste ¿Quién fue? Un pedo, no, no, yo no me lo eché Saco Ahora Ichi va a volver y va a decir No, es que se me descolecto el cable Y no se que co-cha Si, en realidad fue que se salio para, para no Ok, eso Güey, ya me marie, güey ¿Verdad que si? Me estoy cayendo, no, no me caí Espérate, es que quiero ver exactamente donde da Ahí está, vemos la cámara Cuando dé la vuelta, brincamos Putarte por vencido no estaría mal, ¿sabes? Ay, me caigo, no, no, me caí Perfecto Termina tercer lugar, va a ser mejor que cuarto como Ichi Dos brinquitos más y llego Es que estos que están dando vueltas, te marean No Espérate, espérate Me caigo, me caigo No, me caigo, me caigo No Puede ser, güey Algo me empujó, güey Y me caí Y no, era nada Nada me empujó, güey El aire No, neta, neta, neta El aire Te la bañé Ahora me, me, me Como que me estresé y corrí a los pendejos A ver, espérate Oye, yo no puedo pasar esto Es que tienes que tener El aire Tienes que tener la inteligencia de Poncho Ah, no, a ver No, yo también estoy batallando Ok, aquí No, me caigo ¿Alguien sabe noticias del otro? Si murió o no murió Pues de que la compu murió, murió Ya no tiene la culpa, pero Pero bueno Ya sabemos el título Destruye su PC Nah Fue, era... Ahora Pocho le va a poner Trolleos Rompe su computador ¿Quién sabe? Para que pegue el título, güey Llegué Creí que no iba a llegar Como mis trolleos ¿Haces trolleos, güey? Yo sí Si tengo trolleos con más de 20.000 visitas Míralo Pásate algunos Pues te los paso Nah Un poco de spam no hace mal Y algo de copia y otro strike Y la chingada nada más Déjame caer Ay, güey, esto va a estar cabrón No, sí llegué Yo no puedo llegar, maldito Oye, Cero, ¿por dónde vas, güey? Yo ya voy por no sé dónde Pero todavía esto sigue y sigue Sí, ¿verdad? Como mi vergo Jajaja 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 Ay, güey, choqué Ay, Dios mío No, no puedo pasar esto Pues no lo hagas No, vamos Me voy a quedar acá hasta que alguien termine Así termino tercero, ichi, cuarto y pues gano yo Cero mods contra mí No, pues el cerrado va en primer lugar, güey Creo que va a ganar él Entró un tal Tlalis o algo así Tlalis Pues él va a ganar Se sabe el secreto para llegar al primer lugar Como cuando hice la de... ¿Cómo se llamaba esta pista? La del partner No, güey La pista de... Ay, se me olvidó cómo se llama la... Ay, qué bueno que no me caí La pista más jugada de Kogama Este... Cuando iba a llegar ya la meta, güey Alguien usó un hack y... Y no pudo llegar Ah, ya casi veo la meta Nooo Según el... Según el jugador número uno era Poncho Pero ya cambió de lugar ¿Por qué será? Es mejor brincando, güey Ah, no es cierto Sí, no, sí es cierto Batállale, mijo A ver Oye, llevamos 20 minutos, esta pista está bien larga, güey Yo ya encontré ¡No! Te dije, güey ¿Qué pedo? Te dije que el guato iba... Era hacker ¿Apareció de la nada? ¿Neta? ¿Sí? No mames, ya hay título, güey El hacker Otra vez el hacker Estaba diciendo, güey El hacker lo ha hecho otra vez ¿No será que este güey entró a la de Parkour 2? No No No, no se puede A ver, ¿cómo le hizo? Vamos a ver cómo le hizo Porque él llegó y entró O sea, tiene que estar esperando un buen rato acá para poder hacer eso A mí se me hace que uno de esos que están ahí abajo No sé, pero uno lo veo volando No mames Y ya va para allá otra vez Ah, sí, hay hack Bueno, ya tienes título El hacker lo hace otra vez El hacker lo hace otra vez Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este video Aunque en un poco largo no vimos quién fue el que ganó Si hubiéramos puesto como íbamos, pues se lo hemos ganado Yo segundo Yo gané, yo gané Tercero fue mi amigo Ultra y luego fue Ichi Pero bueno, espero que les haya gustado Dejen sus likes Ahora yo pido una recaudación para una nueva PC para Ichi Les daré mi correo y de cuenta de Paypal para que me depositen En que se vayan a suscribir acá abajo en la descripción están los canales de ellos Vayan a suscribirse y nos vemos en el siguiente video Se cuidan, gente Adiós Solo con que le des a suscribirse Te saldrá un aviso abajo donde le darás a activar Así no se perderán ningún contenido de este magnífico canal Si lo hacen, se los agradeceremos mucho para seguir traiéndoles el mejor contenido a este canal Gracias por suscribirse, nos vemos hasta la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!